Yo soy rudo desde nacimiento, le aguanté muchas cosas a miñeco, pero ahorita ya sabe, ya se dio cuenta, que con bueno, por mi ganaron, ustedes vieron por quien ganaron, yo soy el mejor de los 3, bueno de los 5, entonces por eso ganaron, y que sepan bien claro que yo soy de sangre temperamental, a lo mejor, no rudo pero soy de sangre temperamental, y no necesito de nadie para ganar, ustedes lo vieron. ¿Podemos hablar que es el final del Trio Fantasio? No, ya al final ya tiene, desgraciadamente ustedes no se dan cuenta, pero ya al final ya tiene 3 años, porque nos peleamos, supuestamente por una equivocación que tuvo en el Benito Fares, ahí me dio un golpe en la manzana y sentí que me moría, ya no aguanté tanto, 32 años a estar desaguantando, que me peguen jamás, entonces de aquí para adelante, Super Pinocho y Super Pinocho, y ya me quité. Esas cosas se llaman, se llaman cuerdas, claro, y soy, soy Super Pinocho, un rudo completo, que no creo que haya aquí, en ningún lado. ¿Estás atento el duelo de máscara con la máscara? Mira, hay dos cosas que siempre he dicho en las entrevistas, como me han dicho y me han preguntado, que se mejoraría yo la máscara. Hay dos cosas que sí lo haré yo, las dos cosas. La primera es que él me humillara, y yo creo que nunca va a poder humillarme a mí, porque soy un luchador completo. Es un ícono de lucha libre, pero no creo que pueda conmigo. Y la segunda es que su servidor quiera, y como yo no quiero espantar a los niños, pues su máscara está bien resguardo, porque el único que le puede quitar la máscara aquí, de donde sea, es Super Pinocho. Dejando de lado la rivalidad, la sensación, cómo se entregó la gente con tres fantasías, ¿no? No, pues, esa gente es bien linda y sabe que somos luchadores de categoría, y ahí sí se me quita los lujos a toda esa gente bonita que vino a apoyar, aunque haya sido aquel. Vieron a ver, una vez más, cómo, cómo lo que somos, lo que hemos hecho en 33 años, y de verdad le agradezco a toda esa gente que no estoy contento con ellos, porque cuando le pego a esa persona, se voltean conmigo, no sé, no sé qué quieren, en vez de que me deben de aplaudir. Yo creo que al buen rudo le tienen que aplaudir, en cualquier lado, en cualquier momento. Bueno, es una cosa bien, bien fácil y bien sencilla. Nunca vamos a imponer que alguien nos quiera, o que alguien quiera vernos. Esa es decisión de todos ustedes, y para mí, muchas gracias. Son una gente hermosa, son seres maravillosos, y lo que les puedo yo agradecer a toda la gente, es que aman a la lucha libre. Gracias por amar a la lucha libre, y por mí, pueden hacer lo que ustedes quieran. ¿Cuál con qué sensación se va a superpinocho de esta noche? Pues, ver una vez más, como siempre, bueno, el rey de los payasos, en donde quiera que se para, siempre ha tenido un lugar preponderante y principal, y me da un gusto tremendo que esta gente de la Arena México reconoce al trabajo arduo que siempre se ha tenido, y por eso soy el rey de los payasos, y gracias gente que sabe reconocer lo que es un luchador de los payasos. Gracias. Gracias. Gracias.